Una linda jornada, el 14 de este mes es el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad que ha crecido mucho, y sobre todo en los formoseños, por muchos motivos. Bueno, falta de ejercicio, la alimentación, como decía la doctora Leila Carabajal, que estamos muy agradecidos que venga. Bueno, la intención es, como siempre digo, el comité, puertas abiertas para todos los temas en general. Linda jornada, fundamentalmente, en este caso, venir a aprender. Lo que nos está enseñando la doctora, de comer sano, de hacer ejercicio, de renegar no mucho, como dice, hay que tratar de vivir tranquilo. Así que, bueno, un poquito de información me viene mal, más mi caso, que mi mamá es diabética, y también sé lo que es tener un diabético en la familia. Y, bueno, puntualmente, esto, venir a aprender, cuidar la salud, que es importante, mejorar las dietas en el comité, con la presencia de los concejales, que siempre colaboran, vecinos en general. Así que, una linda jornada por el Día Internacional de la Diabetes, que es el día 14. La verdad que excelente. No pensé que iba a venir tanta gente, muchísima gente, para poder venir a escuchar y aprender un poquito más sobre diabetes, más que nada aplicada a lo que es el paciente, aplicada a lo cotidiano, para poder ver los síntomas, para poder evitar que el paciente, si es que ya está teniendo una hiperglucemia, tal vez no en rango de diabetes, prevenga la enfermedad o la aparición de los síntomas. ¿Qué preguntaron en general? Y la mayor parte de las dudas estaban vinculadas a lo que es el manejo, estaban vinculadas a la dieta, estuvimos hablando mucho sobre la dieta, sobre los hábitos, para ver que la gente mejore en todos estos aspectos. Yo soy Miriam, soy del barrio El Palomar. ¿Qué te parece la charla por el tema de la diabetes? Está muy buena, muy buena, porque hay gente que por ahí no sabe cómo alimentarse, por la enfermedad, que ahora estamos ya del 14, va a ser el día mundial de la diabetes, y está muy buena la charla, muy lindo, y uno aprende cómo tiene que manejarse el diabético, el que es diabético, y muy buena la charla de la doctora. En tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Sabés cómo tenés que cuidarte? ¿Llevas algo a tu casa de aprendizaje? Yo no soy diabética, gracias a Dios, mi familia ninguna, pero lo aprendo para poder decirle a otra persona, que yo por ahí si tengo algún amigo, alguna amiga, indicarle y decirle cómo tiene que tomar, comer, y hacer todo como tiene que ser en condiciones. Sinceramente no tenía conocimiento, es más, vine a la charla y me encontré un mundo nuevo totalmente, con respecto a lo que era la diabetes, creo que también nosotros tenemos una falta de conocimiento, es más cultural la falta de conocimiento, y creo que tendría que ser este tipo de charla, generándolas más en distintos ámbitos, más en la escuela secundaria y en adultos mayores, porque es una problemática social hoy muy arraigada, he escuchado que los porcentajes son muy altos, y creo que debemos acompañar en todo este tipo de iniciativas.